Bueno, muy bien, la verdad que estamos muy satisfechos. Consideramos que es una buena noticia. Misiones estuvo representada en el Consejo Federal de Educación por el Ministro de Educación de la Provincia, el doctor Cedoff, quien ha estado participando en la decisión que se ha determinado en el seno de ese Consejo Federal. Es muy importante porque entendemos nosotros que tener una referencia salarial para todo el país suma y mucho, lleva tranquilidad a la familia docente, lleva tranquilidad al trabajador de la educación. Pero que además Nación se comprometa a hacer los aportes para que ningún docente quede por debajo de esa cifra, me parece que es fundamental en la discusión de cómo mejoramos el servicio educativo, cómo garantizamos un salario digno a los docentes, no solamente de la provincia, sino de todo el país. Se suma el esfuerzo que ha hecho la provincia en términos del aumento al básico que se ha anunciado a principios de mes. Esto garantiza que ningún docente esté por debajo de los 23.000 pesos. Nación va a garantizar los recursos necesarios para que esto suceda. La verdad que entendemos nosotros que esto nos abre un panorama muy favorable de cara al inicio del ciclo lectivo. ¿Está todo previsto para que el 2 se presente a los docentes? Sí, sí, el 2, el calendario está en plena vigencia, el calendario escolar. El 2 de marzo se abren las escuelas, se presentan los docentes y el 9 de marzo empezamos las clases. ¿Va a requerir igual otra reunión con los docentes para terminar de ajustar todo? Sí, sí, lo que sigue ahora es la ratificación de este acta de acuerdo nacional. Los mismos sindicatos que estuvieron en la paritaria nacional son los que forman parte de la mesa de diálogo provincial, con lo cual ellos ya han estado representados en la paritaria nacional. Han sido parte de la firma del acta nacional. Lo que debemos hacer ahora es ratificar lo actuado a nivel nacional y buscar a través del contacto con la nación los mecanismos para que las transferencias, los recursos se hagan lo más rápido posible y le pueda llegar al salario del docente. ¿Sorprendió a pares de otras provincias por ahí que Misiones haya sido la primera en cerrar una paritaria? No es la primera vez que Misiones cierra la paritaria antes que nadie. En el 2019 ya Misiones inició con un aumento de sueldo en el básico en enero y febrero. La verdad que es un sano ejercicio porque el docente llega el primer día de clases ya sabiendo lo que va a percibir y habiendo percibido una parte del aumento. Esto ha hecho posible que hayamos tenido un 2019 sin conflictos en la provincia de Misiones y entendemos nosotros que están dadas las condiciones para repetir eso este año. ¿Cómo se vino trabajando en este receso? Bueno, en este último día en las tutorías, ¿estuvo recorriendo algunos establecimientos? La verdad que muy bien, agradecemos mucho. La mayoría de las tutorías son voluntarias. Eso es súper destacable, tiene que ver con el compromiso del docente que en vacaciones cede parte de su tiempo, cede lo que sabe, cede parte de lo que aprendió para transmitir a los alumnos. La verdad que nos viene muy bien, además es un alivio para la familia. Hoy no todas las familias están en condiciones de afrontar el gasto de un profesor particular, de un profesor que dé clases particulares. Bueno, estas tutorías sirven y mucho y vamos a ver los resultados seguramente en las mesas de marzo. En cuanto a los establecimientos escolares, sé que estaba la puesta a punto para que lleguen en buenas condiciones. Bueno, la lucha contra el dengue, también todo un programa que encaró la provincia. Se está trabajando en muchas vías para poner en condiciones los edificios escolares. A través de los distintos programas, tanto de nación como de provincia, los municipios hacen un papel realmente destacable. Los intendentes nos ayudan mucho en cada localidad de la provincia, poniendo en condiciones aquellas refacciones menores que por ahí necesita una escuela. El directivo tiene afinado ya ese diálogo con el intendente que permite que el intendente se haga cargo de estos pequeños gastos, de estas pequeñas reparaciones. A través de las organizaciones sociales también se han hecho algunos convenios para que esto sea en cargo de las reparaciones de nuestras escuelas, de modo tal que podamos llegar al 2 de marzo con todas nuestras escuelas en condiciones para el arranque. Va a ser un año particular para la educación de Misiones. El inicio del ciclo lectivo, la escuela de innovación, se va a lanzar el plan federal de robótica. Sí, la educación de Misiones está mirando un poco hacia el futuro. Tiene que ver con qué educación nos planteamos para adelante. Por supuesto que entendemos que hay coyunturas por las que hay que atravesar, que hay cuestiones estructurales que hay que resolver, pero nos tenemos que dar la oportunidad de pensar una educación mejor y esa educación tiene que ver o necesita, requiere de aspectos vinculados a la innovación, al desarrollo, al avance, a la modernización de los procesos educativos.